Si se entra, 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 no se entra. ¿Por eso? No, no. Bueno, si empieza a tener... Cálme si llevi el hipotrico. Al filo del... Un poquito hacia la edad de la piel. Un poquito de la piel. O sea, la parte sana. Con la barriguita. Con la barriguita. Otro poquito, otro poquito. Con la barriguita del bisturí, no con la barriguita del bisturí acá. Si ves, está preocupado. ¿Dónde está? Vos que fuera. Claro, señoría, mi mamá. Me tocó trabajar. Si quieres corte y después con tijeras. Si ya cortó la piel. No hace disección con tijera. Tijera. ¿Ese puede estar vascularizado? Es que está vascularizado. Está muy rigado. ¿Las cosas? Ahí se. ¿Liga? Por eso digo que ya tienen que revisar. Si está creando el vaso, liga el vaso. La piña hemofática. ¿Qué hemofática? ¿De ahí corto a cierra? ¿Eh? ¿Corto a ras? No hace disección con la tijera. La tijera. No hace nada. No, la pequeña. No, la chiquitica. No, no, no. Présame la pichita. La otra cosa. Es que el palero no está pasando. Se está haciendo dolero. Sangre. Buenito. Veníte, seco. ¿Qué mires? Aprovechá y ya sé que es leche. Sí. Abrelo, abrelo. Abrelo. No, 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 no. Son tan ternuditos. Dos nomás tiene. ¿Qué cierto? A ver, abrí la otra. ¿Arriba? Abajo. Tiene unos 2 meses y medio. No tiene. No tiene. Una mosquita. Yo creo que no le deje el pie para asegurarle. ¿Ya se lo volaste? Sí, ya. Es que está duro ahí. Sí, se sutura. No, no se sutura. ¿Es una más chiquita? Sí. ¿Por presión toca? Eso. Sí, como así. ¿Sutura es muy rápido? No, solamente...